y una de las cosas que me gustaría empezar a abordar ya sobre los caninos, sobre los amigos peludos que tanto nos encantan es nosotros pues obviamente muchos de aquí de la audiencia, yo me incluyo tú también, sé que tienes perritos obviamente pues contamos con nuestros perritos a veces uno, a veces dos, a veces tres a veces cinco, bueno ahí es mucho pero bueno, contan con perritos uno o más perritos, entonces me gustaría que me contaras cuál es el peor error que nosotros cometemos al tener un perrito de mascota Uy, son muchos, yo creo que yo creo que el que engloba todos, todos los errores que puede haber es el no informarse, pienso que hay una cultura de normalizar la presencia de un perro en casa, a veces nuestros papás nos dicen, siempre hubo un perro en casa, entonces pues también en nuestra casa hay perros y eso hace que los consideremos ya como si fueran un mueble ¿sabes? Algo que que está ahí, que pues sí come y todo pero no se interesan muchas veces por conocer a ese ser vivo que tienen ahí dentro de casa y que les podría ofrecer mucho más que solo compañía, que solo fotos para Instagram, que solo momentos divertidos en ocasiones y que solo paseos ocasionales entonces la educación podría vencer la agresión hacia los animales la negligencia y un montón de otros errores un poco menores a esos Sí, claro sobre todo el hecho de que se toma la decisión muy a la ligera ¿no? Yo sí lo he notado de que agarras y ah, quiero el perrito o voy a comprar sin meditar tengo el espacio suficiente para tener una mascota tengo la madurez y tengo más que nada el tiempo porque eso es muy importante el tiempo imagínate que seas una persona que está constantemente ocupada está siempre fuera de casa de 8 de la mañana a 12 de la noche ¿en qué momento vas a sacarlo a pasar? porque ya hay dispensadores de comida existe la furbo que es una cámara que puedes poner que prendes la cámara que está ahí y le pueden lanzar treats y además una comida que se va cayendo y el agua también pero aún así lo tienes encerrado todo el día toda la vida durante 12, 15, 8 años no sé con lo que viva el perro entonces es tomar una decisión pienso yo como lo que estás diciendo es asimilando que puedes y también si ya lo tienes también informarte qué deberías pues realizar con dicho perro porque pues me imagino que hay algunos que necesitan más cuidado que el otro hay algunos que no le conviene por ejemplo este tipo de ambiente a este no le conviene este tipo de ya sabrás ¿no? de por su pelaje que no le conviene